qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo pues vamos a programar un kit un preset o un banco como le quieran llamar en la spd 20 una máquina que me trajeron unos amigos y querían que les echara la mano pues en programarla ya tenía tiempo que no tenía en mis manos este tipo de máquinas yo tenía una spd 11 ya lo había platicado en otro vídeo y pues hoy vamos a programar un kit este vamos a ir paso a paso más o menos cómo lo pueden programar más que nada para los que han adquirido estas máquinas y no lo saben usar o quieren aprender un poquito lo básico pues ahorita pues les voy a decir más o menos cómo pueden programar un preset un banco a su a su gusto este los que ya tienen spd 20 ya saben pues más o menos ya saben el proceso y cómo se programan sus sus bancos no pero en este caso pues vamos a ir paso a paso programando todos los ocho packs los octo para los y los ocho packs programarles cada cada uno pues su su sonido no te gustan este tipo de vídeos pues te invito a que te suscribas a mi canal le des like a este vídeo compártelo y por supuesto siguen en mis redes sociales frente en arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook y por supuesto aquí en youtube suscríbete comenta y pues hay otros comentarios y ya poco a poco vamos a ir haciendo más vídeos acerca de lo que me comentes así es que vamos a la máquina y a programar este preset ok pues básicamente vamos a empezar con el banco número uno aquí en esta parte donde dice edit es le podemos presionar y aquí nos va a mandar básicamente donde están todos los sonidos individuales por ejemplo si presionamos edit pues va a mandarnos otra vez al banco uno al banco dos al banco tres al banco cuatro y en esta ocasión pues vamos a empezar desde el banco uno con las flechitas de arriba hacia arriba y las flechitas de aquí para abajo vamos a empezar en el banco uno este yo le voy a quitar el efecto para más o menos empezar a programar todas las la percusión aquí voy a poner en estos tres las tres congas voy a poner un sincero voy a poner unas claves por aquí voy a poner aquí otros efectos y con eso pues vamos a hacer nuestro primer banco aquí en la sp de 20 así es que el efecto se lo quito aquí donde dice effects on off ahí se quita entonces lo quitamos le voy a poner edit aquí en la donde estaba como iluminado de negro pintado como de negro aquí la opción vas a poner edit y ya pues vamos a empezar a buscar los sonidos como pueden ver ahorita están todos los sonidos este pues para ya y para acá no no hay no hay ningún sonido pues interesante no que se pueda programar entonces lo que vamos a hacer vamos a empezar a buscar los sonidos que queremos usualmente empieza del número la b que viene siendo así como los todos los kicks y si le damos hacia arriba pues nos va a llevar hasta otras letras donde empiezan a salir otros sonidos por ejemplo la s significa es negro o tarolas o este todas las tarolas que vienen pues este en la máquina por ejemplo si le pego a este pad está el kick y si nos vamos a las tarolas ahí ya sale todo todos los sonidos de las tarolas que queramos programar ok algo que pueden hacerlo más rápido por ejemplo en vez de que se vayan así a buscar los sonidos individuales por ejemplo si van a ir a buscar una tarola o otro otra percusión este en vez de que se vayan así de uno por uno y que se vaya la numeración así aunque sea un poquito rápido pueden presionar este el botón de abajo y de arriba de aquí en el patch value lo pueden presionar así este de esta manera así y los va a mandar a todas las letras diferentes así por ejemplo en la l es donde son todas las percusiones y aquí es donde vamos a empezar a buscar los sonidos por ejemplo voy a poner aquí una slap lo va a pegar aquí pero tengo que irme a la l entonces vamos a presionar el botón derecho con el izquierdo a la misma vez así así y nos va a mandar hacia la l ok entonces aquí vamos a buscar una slap o percusión si vemos que de repente no hay sonido entonces tendremos que bajar hacia abajo aquí para ver los niveles de volumen por ejemplo esta percusión no tiene sonido no tiene volumen y ya lo voy a empezar a dar volumen todo lo que es el hasta digamos hasta el 10 y le voy a pegar a este ese está hasta el 15 vamos a poner también al 15 ok aquí le vamos a programar nuestra slap nos vamos hacia arriba para buscar el sonido que que vamos a necesitar en este en esta opción entonces y hace mucho que no uso esta máquina entonces tengo que buscar algunos sonidos que que no recuerden qué numeración están que ya me pasé de ser empezaba desde el 1 entonces vamos a buscar la slap bongo ahí está en la l 0 9 es la slap ok entonces después de ahí vamos a buscar la sensibilidad que viene siendo este aquí donde dice la curva el curve o curve o curve ahí donde buscamos la sensibilidad sensibilidad para que pegue de este de despacito a recio yo creo que está bien entonces va a ser en el efe efe 2 suena medio raro y pues efecto ahorita no lo voy a poner lo voy a dejar en seco ahora en esta pad voy a programar la tumba de en medio entonces vamos a irnos hacia la l donde están todos los sonidos tengo que irme aquí a los niveles donde está el curve y vamos a ponerlo en el sp2 ahí está ahora vamos hacia arriba a ver los niveles el paneo está igual en el centro más que siento como que esto sigue un poquito más bajito no sé por qué vamos a ponerla en la s como la tengo acá ok ahora vamos a programar la otra percusión de este lado vamos a ir hacia el hit otra vez aquí arriba y como les digo presionan con el dedo derecho y este casi al mismo tiempo y nos va a mandar hacia la letra l entonces vamos a buscar ahorita no tiene volumen entonces vamos a darle todo el volumen entonces vamos a ponerlo en el centro también donde está el paneo la dejamos en el centro este tiene sp2 sp2 entonces vamos a ponerla sp2 se oye medio raro pero pues ahí está entonces vamos a buscar ahora sí la conga que viene siendo la más grave ahí tenemos pues ya los tres sonidos las tres congas ahora voy a poner un sincero aquí de este lado y como siempre con estos botones buscamos la l ahí está la l voy a ponerle todos los niveles hacia el 15 eso ya es de acuerdo a ustedes como ustedes quieran nivelar sus volumes por ejemplo aquí donde dice el level es el nivel de los sonidos en esta segunda opción y ustedes ya los nivelen a su gusto si quieren subirle más a las percusiones bajarle o subir el sincero como quieran entonces vamos a ir a aquí lo vamos a poner igual que el otro sp2 y luego el paneo lo voy a poner en el centro ok ahora vamos a buscar el sincero bueno este es muy usual este sincerito y ustedes lo pueden bajar el como se dice el pitch aquí lo podemos poner más grueso ahí y ya cambia el sonido también del sincero ahora vamos a a buscar otro sonido aquí en este lado vamos a poner unas claves porque ellos tocan mucho tierra caliente entonces les gusta usar mucho las claves aquí vamos a buscar también vamos a darle todo el nivel 15 esto lo vamos a subir el pitch ahí en cero el decay bueno eso ahorita platicamos de eso vamos a poner el cero en el centro sp2 y vamos a buscar los claves ahí están vamos a poner esta clave aquí vamos a poner más o menos ahí de delgadita no yo creo que en el cero la dejamos en el pitch vamos a cambiarle pues ahí el sonido entonces ahora voy a buscar la otra clave de este lado como pueden ver pues ya le pegué este pad y ya apareció la L aquí no necesito irme a este aquí de este lado a buscar la L entonces vamos a buscar la otra clave tenemos que afinarlas más o menos que se oigan afinaditas para que no se oigan medio raras ya después vamos a poner en el centro el paneo vamos a poner este sp2 ahí está ahí se ven bonitas las claves y después aquí vamos a ponerle un un cascabel vamos a buscar la L vamos a buscar el cascabel porque no me acuerdo en qué número está bueno creo que lo voy a poner mejor un pandero estará bien así de voy a ponerlo en el cero aquí el decay vamos a ponerlo en el centro que sea sp2 ahí está más o menos y después acá de este lado vamos a ponerle una cabaza está igual vamos a ir a buscar la L donde están las cabazas el nivel pues está bien vamos a ponerle vamos a buscar aquí el paneo que está en el centro la curva que sea sp2 ahora sí vamos a buscar el sonido que es una cabaza dijimos y ahí está más o menos ya lo que usan ellos en estilo tierra caliente entonces tenemos unas percusiones aquí acá de este lado escuché otras percusiones que también se pueden programar voy a hacer el audicionarlas están bonitas creo que las voy a cambiar por estas percusiones creo que me gustan más estas aunque las otras son muy clásicas estas bueno voy a programar las otras porque se me hace que las otras este también están bonitas pero voy a dejar el sincero aquí aquí voy a dejar las esta entonces voy a tener que este cambiar el pitch no yo creo que está bien vamos a buscar la otra y aquí la número 12 vamos a tener que bajarle poquito el el pitch lo podemos bajar un poquito más ok ya después de ahí pues le podemos agregar efecto entonces lo que hacemos es este irnos a edit despachurramos donde dice effects on ahí está entonces presionamos otra vez edit nos vamos hasta donde dice effects le ponemos un chingo a las claves efecto ahí bonito también 12 al pandero también para las baladitas aquí las percusiones yo creo nomás poquito rever no mucho porque para que no se vea muy revoltoso cuando esté tocando uno voy a poner como un 4 ahí está voy a bajarle un poquito la afinación a este un poquito de desafinación yo creo que si lo voy a dejar donde estaba ahí se ve más afinado pues como pueden ver así quedó ya a la afinación de este preset ustedes ya lo pueden hacer a su gusto solamente es una idea de cómo se puede programar un preset o un banco ya después les diré cómo pueden programar doble sonido porque tiene banco A y banco B y aquí pues tiene varios efectos que pueden ir usando ya ustedes este ahí como se dice practicando con estos revers con estos efectos que tiene acá que el delay el flanger el coros pero usualmente pues el que uso más es el rever entonces ahí está programada el preset el banco espero que les haya gustado este video y pues este si les gustó denle like compartanlo este comenten qué les pareció y si quieren que sigamos haciendo más videos de este tipo pues me avisan y vamos a hacer más videos este mientras voy a programar otros bancos para el cliente que me pidió y vamos a programar de diferentes sonidos en los otros bancos gracias fíjense mis redes sociales como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye